Primer día del Chepo en Verde Valle y ya busca a sus aliados en cancha para poder sacar al rebaño de la senda del descenso. El experimentado Carlos Salcido es el primero. El zaguero le da sus impresiones al técnico que no tarda en tomar apunte. Mientras el Chepo termina su encuentro con Salcido, Héctor Real escucha a otro par de veteranos, Israel Castro y Fernando Arce. A unos cuantos metros está Aldo de Nigris. El delantero presenta molestias físicas en los últimos meses y su charla con el preparador físico Carlos García es fundamental. Salcido se va al vestuario y toca el turno a Omar Bravo. El primer contacto en corto con el capitán es singular. La buena química entre ambos es notoria. Bravo vuelve a sonreír al igual que el Chepo. Parece que en Chivas todo vuelve a ser como antes. Gracias. 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 Gracias.